Bien, pues significa algo especial, sobre todo recibirlo viva todavía. Los premios después de muerta no tienen sentido para mí. Por eso me alegro mucho de tenerlo y de compartirlo. Creo que es un premio que se puede compartir fácilmente con todas las personas que escriben, además. Sobre todo las mujeres que escriben en silencio. Sobre eso es lo que quiero decir y sentir que en este momento el premio ha sido un premio compartido con la alegría de tantas y tantas personas que he querido y que ya no están aquí o que sigo queriendo y que me quieren. Creo que eso es la importancia de los premios, está en esa resistencia ante el dolor y ante la pérdida poder disfrutar de algo semejante. Eso es lo que he sentido.